Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jason Castellanos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hablar acerca de cosas, de accesorios que generalmente no pensamos a la hora de grabar en un estudio baterías. Y vamos a obviar lo que son parches nuevos, baquetas, silla... Si no, vamos a hacer accesorios que van a hacer que tu performance a la hora de grabar sea de un nivel superior y superior y superior cada día más. Te recomiendo estos sencillos accesorios que van a hacer de tu performance algo mejor. Accesorio número 1. Una llave de afinar baterías. Creo que es lo que todos debemos siempre tener, a mayor cantidad, mejor. ¿Qué te recomiendo tener? Colócalas en el llavero de tu casa, con las llaves de tu casa, en el llavero con las llaves del carro. O hay pedales que traen un puestico donde colocas la llave y ahí también la puedes guardar. ¿Qué es lo que yo hago? Yo coloco una en el rodolante, una en el rodolante secundario y una en el tom de piso. Tengo siempre tres, por si se me pierde una, yo sé que está otra ahí a la mano. Y acá quisiera decir también tener la llave Bristol. Perdón, la llave Bristol es esa llave de cuadrante que sirve para apretar ciertos tornillos en el pedal. También es muy importante que siempre la tengas a la mano. Accesorio número 2. Los protectores de platillos. Yo sé que tú has visto siempre que los platillos traen arriba y abajo unas espumitas y unos fieltros de plástico que la gente cree que no es importante. Bueno, es súper, extremadamente importante por dos cosas. Número 1. Por la protección de tus platillos. Entre mejor calidad tenga la espuma y el filtro de plástico, pues va a cuidar de una mejor manera. Y 2. Va a afectar el sonido para bien o para mal. Yo te recomiendo los Simpad. Para el Hi-Hat es una belleza como resalta el sticking y el de Ride cuando lo quieres apagar un poco. Y arriba puedes usar los de colores. Le dan un color interesante y chévere a la batería. Los puedes ver aquí. Y sin espuma también el platillo cambia el sonido. Entonces yo te recomiendo tener mayor cantidad, muchísimo mejor para que tengas siempre por si acaso se llega a perder una u otra. Accesorio número 3. El Dampening. Llámese Moongels, llámese Drumdots, llámese Slapcats, llámese Cinta Adhesiva, llámese Toallas, llámese lo que sea. Es hacer un Dampening para quitar armónicos en el redolante o en los Tums, incluso en los platillos. Es muy, muy, muy importante y es muy clave para poder controlar en ciertos lugares, en ciertos rooms, que en tu casa tu batería puede sonar de una manera, pero cuando vas al estudio puede sonar de otra muy distinta. Ayuda sobre todo cuando los parches son nuevos, como generan muchos overtones y mucho sustain. Dependiendo del ingeniero, dependiendo del micrófono, puedes lograr que los cortes bastante o los cortes muy poco. Accesorio número 4. Los Big Fat Snare. Cuando vamos a grabar, y no es un estudio de nosotros, sino que vamos a ir a un estudio alquilado, rentado de algún amigo, a veces llevamos un redolante o dos redolantes y queremos buscar una calidad diferente de sonido, llámelo más gordito, llámelo más biffy, y es necesario a veces recurrir a ciertos accesorios y efectos que lo dan, en este caso los Big Fat Snare, que yo lo recomiendo mucho. Hay infinidad de colores, olores, sabores, tamaños, especificaciones, te pueden ayudar a generar un diferente color, un diferente sustain, un diferente tono. Puedes llegar a conseguir tener tres redolantes en uno solo. Ahora, no solo para los redolantes, para los toms también te los recomiendo de una manera increíble. Puedes probarlos y te van a ayudar positivamente. Accesorio número 5. Golpeadores de bombo. Es algo que yo pensé que no era importante, que yo pensé que no me servía para mucho. De felpa a madera a plástico, hacen que tu bombo cambie el color que el productor quiera, que la canción lo requiera. Estoy segurísimo que también te va a ayudar a ti, a tu interpretación. Accesorio número 6. Los audífonos. Ok, en este tema es un poco de presupuesto que nos vamos a basar, pero yo te voy a dar un pequeño truco que te va a ayudar mucho. Ustedes han visto esos protectores de varios colores que tienen los trabajadores de la calle, de construcciones, que protegen el ruido de afuera. Bueno, esos audífonos lo que hacen es cortar ciertas frecuencias, ayuda a que la batería suene de una manera en particular y puedes llevarte tus audífonos de celular. Te va a hacer sentir mucho mejor que la batería esté sonando de una mejor manera. Te lo recomiendo un 100%. Y el último accesorio que les quería contar era los look locks. ¿Qué son los look locks? Los look son en donde tú afinas o aprietas el tambor, los toms, el redolante, para que no se pierda la afinación y para colocar el parche. Vienen unos pequeños aparaticos, unos pequeños accesorios, vienen de forma diminuta que ayudan a mantener la afinación en su lugar. Hay unos que vienen incluso para el bombo, para que no se corra. Para mí los más importantes son los de redolante. ¿Por qué los de redolante? Porque son los que tú estás tocando siempre. Cada vez que tú golpeas, si golpeas muy fuerte y si golpeas con rimshot, la afinación tiende a bajar, tiende a soltarse. Tú puedes estar grabando una canción y de la energía que hiciste en el golpe, el tambor puede desafinarse. Vas a grabar la siguiente y está en otro tono, no muy exagerado, pero puede estar en otro tono, en otra afinación. Yo lo recomiendo un 100%. Hay muchas opciones. Acá te voy a dejar unas y en la descripción te voy a dejar otras para que los tengas en cuenta para tus grabaciones. Gracias por ver el video. Suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas de todos los videos. Un abrazo.